Yo, que todo lo dejé, que a todo renuncié, por ti Yo, que en las noches de amor, te doy sin condición, la verdad que hay en mi Yo, que también puedo ser como tú, yo, que también puedo odiar como tú No, te daré un camino sin luz, es preferible la cruz Yo, que todo lo dejé, que a todo renuncié, por ti Yo, que en las noches de amor, te doy sin condición, la verdad que hay en mi Tú, tendrás que darlo todo también, así florecerá mi querer, y solo para ti a veces Yo, que todo lo dejé, que a todo renuncié, por ti Yo, que en las noches de amor, te doy sin condición, la verdad que hay en mi Tú, tendrás que darlo todo también, así florecerá mi querer, y solo para ti ha de ser Ha de ser, mi querer